Bienvenidas a mi casa, bienvenidas a tejer conmigo y bienvenidas a mi canal. Pues fíjense que esta capita que yo traigo puesta me la han pedido mucho, pero ha llegado el momento, ha llegado la hora de que yo les enseñe a tejer esta hermosa capa. Voy a ocupar 300 gramos de esta cintilla, miren es una cintilla muy bonita, es de algodón. Si no encuentran de esta pueden ocupar un estambre, una hilaza o algo así, pero que no esté muy delgado, y un gancho de número 6 o 7. Este gancho, si ustedes tejen apretado les recomiendo que ocupen del 7, y si tejen flojito del 6, yo tejo flojito, entonces en esta ocasión voy a ocupar el del 6. Vamos a iniciar tejiendo unas de las ruedas, de las 4 que se forman. Vamos a tejer 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a sacar este hambrito. Cerramos en círculo, acuérdense que es muy importante que cuando cierren en círculo, tejan la colita, esta colita la tejan junto con el hilo, para que quede bien derechito y bien redondito. Ahí está, miren. Ya cerramos, subimos con 3 cadenitas, y vamos a hacer, adentro de la argollita, vamos a hacer 20 macizos. Vas a sacar 1, luego 2, y luego 2, otra vez lazada, metes, sacas, sacas. Vamos a cerrar en círculo, así, tomando nuestro punto de aquí, y con un deslizado cierran así. Vamos a hacer un deslizado también aquí, entre los 2 macizos, para partir de ahí, así. Ahora, siempre vamos a empezar nuestra vuelta de esta forma. 5 cadenitas, 2, 3, 4, 5 cadenitas, y un macizo en el mismo espacio. Miren, para formar una B, ya nos quedó una B, ¿sí? Entonces, vamos a dejar un espacio, y en el que sigue, formamos otra B. Para formar una B es un macizo, 2 cadenas, otro macizo. Miren, así nos van a quedar, como hicimos 20 macizos, nos van a quedar 10 B. Entonces, ahora cierro con un deslizado, debes de fijarte que quede bien formadita tu B, ¿sí? Cierras con un deslizado, inmediatamente lazada, y metes aquí, sin hacer cadenas ni nada, y vas a hacer un macizo. Vas a hacer 5 dentro de la B, 2, 3, 4, y 5. Ya tengo mis 5 macizos, y todos los tejí adentro de la B. Hacemos un medio punto entre B y B, y volvemos a tejer lo mismo. Entonces, aquí unimos con un deslizado, y seguimos con un deslizado, aquí toda la orilla, hasta llegar acá. De tal manera que quedemos arriba de la ondita, para que empecemos a tejer aquí en el centro. Ya vieron, ya llegué al centro, nada más con deslizado. Hacemos 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas, y prendemos arriba de la siguiente ondita. Así de esta forma, miren, ya quedó. Volvemos a hacer otras 6 cadenitas, y medio punto arriba de la siguiente ondita. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, hasta terminar. Entonces, unimos aquí, con un deslizado. Ya tengo mi ruedita, vean, como ya me está creciendo. ¿Ya vieron qué padre se ve? Bueno, pues ahora vamos a tejer 7 macizos aquí, 7 acá, 7 acá, y no vamos a tejer ninguna cadenita. Únicamente vamos a hacer las cadenitas para empezar. A ver, vamos a hacer un deslizado, para que nuestras cadenitas salgan de aquí adentro. Tres cadenitas, y esta ya la tomamos como macizo. Entonces aquí ya irían 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Ya tenemos 7 macizos. Ahora, nos pasamos al otro espacio, otros 7 macizos. Ya vieron cómo no, hice cadenas para pasarme, y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Vamos a cerrar aquí con un deslizado nuestra vuelta. Y ahora vamos a tejer abaniquitos. Vamos a subir con 3 cadenitas, y aquí mismo hacemos un macizo. 2 cadenitas, y otros 2 macizos en el mismo lugar, para formar un abanico. Ahorita les voy a enseñar cómo queda. Así tiene que quedar. ¿Ya vieron? Vamos a contar la cadenita como si fuera un macizo. Ahora, sin hacer cadena, hacemos lazada, y en medio de este tramo son 7. Entonces, en medio, de un lado nos quedarían 4, y del otro lado 3. Entonces, aquí en medio, vamos a hacer otro abanico. Aquí va un macizo, 2, 2, 2 cadenitas, y otros 2. Ay, aquí no le saqué eso. Tienen que fijarse bien que vayan bien sus puntadas. Y hacemos otro aquí, entre el espacio de uno y otro tramo, arriba del medio punto, ahí tejemos otro abanico. Y así vamos a tejer toda la vuelta. Voy a unir con un deslizado. Al terminar mi deslizado, hago una lazada, y entro en medio del abanico. Y vamos a hacer un macizo. Se van a tejer 5. Vamos a volver a formar las onditas, que formamos en las vueltas pasadas. 5 macizos, y un medio punto. 1, 2, 3, 4, me faltan unos 5 macizos, y prenden aquí en medio, entre abanico y abanico. Les tienen que quedar de esta forma. Otra vez lazada, y acá. Y así van a tejer toda la vuelta. Vamos a deslizarnos, hasta la parte de arriba, para tejer, como tejimos anteriormente, con cadenitas. Nos deslizamos hasta la parte de arriba, de esta forma. Al llegar aquí, tejemos 6 cadenas, 3, 4, 5, 6 cadenitas, y prenden en medio del abanico. Así que les quede así. Otra vez 6 cadenitas, y vuelven a prender aquí. Ahora vamos a tejer nuevamente, la vuelta de macizos, como la que tejí acá. Entonces vamos a hacer, un deslizado, subimos con 3 cadenitas, y vamos a tejer 7 macizos, dentro del espacio. 2, acuérdense que la cadenita, la tomamos como un macizo. 3, 4, 5, 6, y 7. Sin hacer cadenas, me paso a hacer el otro. A tejemos otro 7. Ya hice desde aquí hasta acá, es toda la serie, hasta llegar a los 7 macizos. Ahora, la última vuelta, son 5 cadenitas, 2, 3, 4, 5 cadenitas, dejan 2 hoyitos, se cuenta este y este, 2 hoyitos, y prenden en el tercero. Nuevamente, 5 cadenitas, 3, 4, 5, dejan 2 hoyitos, y prenden en el tercero. Y así se van a seguir toda la vuelta. Bueno, de estas carpetitas, me van a hacer 4 iguales. Déjanme 4 iguales, nada más que, estas onditas, únicamente se las van a poner, nada más a una, a una rueda. Y con la vuelta de onditas, vamos a empezar a unirlas. Vamos a unirlas de esta manera, una para el frente, para la espalda, y las otras dos para las mangas. Tienen que tener mucho cuidado, que estén todas, por el mismo lado, porque luego me ponen una al revés, una al derecho, todas deben de estar al mismo lado. Aquí arriba vamos a dejar 8 onditas, y vamos a unir 10. Otra vez, 8 onditas, y vamos a unir 10, 8 onditas, y vamos a unir 10. Y lo mismo acá, 8 onditas, vamos a unir 10. Ya todas las demás que queden, son para la parte de abajo. ¿Sí? Vamos a unir de esta manera. Voy a recoger estas, para enseñarles cómo vamos a unir. 1, 2, y la tercera. Son 5. Esta, esta rueda ya tiene onditas, entonces vamos a unir 2 cadenitas, a ver, déjenme pasar para acá, dos cadenitas, y prenden de esta forma, siempre tomando de abajo hacia arriba. Y saca con onditas, deslizado, luego dos cadenitas, y prenden dejando dos hoyitos. Nuevamente, dos cadenitas, prenden acá, sacan dos cadenitas, y prenden acá, dejan uno, dos hoyitos, y acá. 8 y 9. Ya tengo mis 9 unidos, ahora voy a unir el 10. Tejemos dos cadenitas, y prendemos en la ondita que sigue. Ya unimos en esta, ahora vamos a unir en esta. Ya unimos en esta, ahora vamos a unir en esta. En la que sigue. Metemos así, sacamos un deslizado, luego dos cadenitas, de este lado dejas dos hoyitos, y en el tercero prendes un medio punto. Y ya tengo mis 10 uniones, ¿sí? En todas las demás las voy a seguir tejiendo normales, todo, todo, todo alrededor de mi ruedita, hasta llegar acá. Para unir la otra rueda, vamos a contar aquí, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, que son los que van a llevar arriba en el cuello. Y luego del otro lado, vamos a contar 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Y aquí en esta del 10, aquí es donde vamos a empezar a unir. Hacen dos cadenitas, y prendemos de esta forma. Dos cadenitas, dejas dos hoyitos y acá. Tienen que fijarse que dejar bien dos hoyitos, porque estaba corrigiendo una señora hoy, dejar dos hoyitos, porque estaba corrigiendo, y me deja tres hoyitos y en unos dos, entonces no, porque les va a quedar disparejo. Entonces son dos cadenitas, y prendemos enfrente. Miren, de esta forma van a unir, así con su deslizado, dos cadenitas. Ahora, dejan dos hoyitos, fíjense bien cuáles son los que van a dejar, ese y este, uno, dos hoyitos, y acá. No los cuenten por macizos, porque entonces no queda. Vamos a dejar dos hoyitos, y prendemos en el tercero. Acuérdense que en la parte de arriba, deben de quedar ocho onditas, y debemos unir diez de cada lado. Ahora, voy a unir diez de este lado, dejo ocho, y uno las otras diez de este lado. Acuérdense que deben de tomar en cuenta, que todo debe de estar del lado derecho, ocho, no vayan a prender una revisión al derecho. Entonces voy a unir diez, hago ocho al aire, y vuelvo a unir otras diez. También de aquí tienen que fijarse que se queden ocho sin unir, para que esto es lo que forme el cuello. Ya están las cuatro ruedas unidas, va a quedar de esta forma. Aquí nos quedaron ocho, en la parte de arriba de las cuatro, y aquí, esas no importan, las que queden, y unida con diez. En la parte de abajo, vamos a tejer onditas de cinco cadenas, medio punto, toda la vuelta. Cinco cadenas, dos, tres, ay, cuatro, cinco cadenas, y medio punto. Siempre vamos a coger la parte de abajo de nuestra, la parte de en medio, perdón, de nuestra cadena. Así vamos a hacer toda la vuelta. Vamos a tejer toda nuestra orilla. Vamos a tejer una lagrimita, que son dos cadenas, y un medio punto. Luego son dos medios puntos, y uno aquí en medio. Hay que poner uno en medio, para que cierre, y no se vea levantado, miren, de esta forma. Ahora, dos medios puntos, dos medios puntos, ocho, dos medios puntos, dos cadenitas, y meten acá, miren, en estas dos hebritas, es donde se mete, se saca, con un deslizado, y ahora, dos medios puntos. Este piquito, que quedó aquí, yo le llamo, lagrimita. Debe de quedar así, de esta forma, toda la parte de abajo. Ahora, la parte de arriba, vamos a, amarrarle aquí, en nuestra parte de arriba, y vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer, onditas, de tres cadenitas. Acuérdense, que vamos a cerrar, un poquito, nuestra, nuestro cuello, porque quedó muy grande. Entonces, vamos a hacer, tres cadenitas, y medio punto. Tres cadenitas, y medio punto. Así vamos a hacer, toda la parte de arriba. Ahora, vamos a tejer, dos medios puntos, apretaditos, en cada ondita. Acuérdense, que estamos reduciendo, el cuello, porque nos quedó, muy, muy ancho. Entonces, nada más, dos medios puntos, en cada ondita, apretados, si, para reducir, otra vez, un poquito más. Acuérdense, que estamos tejiendo, el cuello. Voy a reducir, otro poquito. Vamos a hacer, una lagrimita, acuérdense, dos cadenitas, medio punto. Nos brincamos, un hoyito, y acá, tejes uno, y dos medios puntos. Te brincas, otro hoyito, y otra vez, dos cadenitas, y tu medio punto, para formar la lagrimita. Y otra vez, nos brincamos, un hoyito. Vamos a tejer, dos sí, uno no, dos sí, uno no. Verá que quedó hermosa, y es muy sencilla, ¿sí? Sigan paso a paso, todo lo que yo les he enseñado, y van a ver, que les va a quedar igual. Pues miren, yo ya tengo esta, y tengo esta, que siempre me pongo, que para mí es muy cómoda, muy bonita. Pues si les gustó el video, denle el like, suscríbanse, es muy importante, que se suscriban, y que lo compartan, en Facebook. abajo de su video, van a ver un, este, un botoncito, que dice compartir, pueden compartirlo en Twitter, no sé qué, tantas cosas, ustedes pongan compartir en Facebook, para que ustedes lo compartan, con sus demás amigas, y a todos sus conocidos, o todos sus contactos, que tengan en Facebook, ¿sí? Pues, me dio mucho gusto atenderlas, y nos vemos en la próxima. y nos vemos en la próxima.